Hola Yucarrones, hoy nos encontramos en un video más hoy estamos en una exploración urbana y vamos a grabar estoy con el guardián del inframundo, el buen Yorca, el Yuca Cabezón y el amigo Elías Trejo vamos a ver que nos depara, estamos en el municipio de Acanque en medio de Yucatán y venimos a explorar una escuela abandonada y venimos a explorar un cementerio también vamos a ver que sale de este videito y venimos a ver que sale de este videito bueno yucarrones vamos a entrar ahorita a esta escuela abandonada que las primeras cosas que podemos ver es que esta esta muy como que muy deteriorada mas que nada a ver vamos a voltear aquí miren podemos observar Don Abelino López nació el 8 de abril de 1885 ahí esta toda la banda hola hola pues mira las lotas de 1951 y arriba hay pajaritos hay pajaras ah si miren están chistosos son como los de Ciudad de México esta es una escuela es una primaria viste una primaria el guardián del inframundo ya se fue ahí de ese lado ahí estamos grabando con una nueva cámara no se como se vaya a ver el video pero vamos a hacer lo mejor que se pueda para que se haga bien ah también nos viene acompañado en este video el guardián del inframundo como estas carnal saludos saludos a toda la banda que bueno ya fuiste a explorar ahí no hoy esta chingón esto esta padre miren les voy a hacer una toma ustedes voltean a ver hacia arriba miren ahí esta la luna esta es la parte que esta desolada es un cuarto un cuarto nada más es una mata siempre las matas dicen no que aquí se aparece alguien y que murió alguien no sé si aquí murió alguien esta es el baño creo que de las niñas siempre siempre dicen que los baños se cuentan historias verdad que no sé si en algún momento ustedes vieron o escucharon en sus escuelas no que en el que en el baño se aparece un niño bueno pues aquí estamos en en uno de noche más bien una escuela abandonada de de acá en qué pero creo que hasta ahorita está todo tranquilo no no se sienten vibras malas el área de lavabos este de aquí es un letrero que se usaba creo que para las ceremonias dice feliz navidad está bien entretenida vamos a lanzar vamos a ir a un cementerio aquí en la canqui bueno ahí creo que la la arquitectura es muy antigua como tal murió la maestra adentro había un pozo donde se sentaba a leer la historia y así se la jalaron no mames dónde pasó esto el campano está esto no es toda la más grande pero hay que pedir permiso pero ese se ha sido utilizando no? si, si se ha dado clases yo carnales pues hemos llegado al cementerio de Acanqué estamos en un cementerio que ya tenía muchísimos años que yo no venía a uno más que el cementerio de Misnebalam vamos a ver que nos depara este cementerio después de quitarnos de la primaria abandonada nos encontramos en el cementerio de Acanqué y vamos a ver que nos depara bueno yo carnales pues me encuentro solo ahorita estamos viendo como es el cementerio bueno la gran cosa y podemos ver que que se ve así a simple vista pues es un bebé wey es un bebé lo que está ahí y aquí están las cosas aquí están los los ataúdes de estas personas o niños que que perdieron la vida y no solo aquí sino hasta la parte de allá se encuentra toda la intemperie que onda viste acaba de escuchar lo mismo que yo una piedra no yo es este bote este bote wey sonó como una piedra como si le diera una piedra wey si si pero es ese bote wey si wey no quiere que salga pero como sin duda alguna es impresionante pues este cementerio más ver los los ataúdes pues que están por fuera como tal no estamos aquí hace mucho tiempo como les mencioné no venía yo a un cementerio porque pues no se había dado la oportunidad el buen yorka que le mando un saludo que está con nosotros ahorita buscó esta localidad y ahorita me acaban de aventar una piedra estaba yo solo y me aventaron una piedra el ambiente aquí el aire está o el como que hubiera mucho frío lo que me llama la atención pues miren aquí ustedes pueden ver en los municipios siempre se acostumbra tener pues como que los ataúdes así por fuera o los graños o acá esta es la parte de adelante del cementerio ahí vemos a Trejo vemos las lápidas que se encuentran acá inclusive esta que se encuentra abierta que pueden ver ahí está está abierta esta lápida Trejo aquí se siente más pesado un poquito más se siente distinto la escuela pero si por el momento todo bien nomás la piedrita estuvo medio raro lo escuchaste tú si wey te juro te juro te juro que no fuimos nosotros pero yo creo que alguien desde fuera con toda su fuerza tiró y cayó puede ser este fue el botecito que que sonó como les comentaba es aquí en los municipios es muy es muy común ver ese tipo de lágrimas no sé cómo decirles ataúdes de metal y ahí se encuentran todos los restos en algunas ocasiones se pueden ver incluso hasta el cráneo mismo fuera hay que tener mucho cuidado inclusive ahí podemos ver las sábanas que obviamente pues ahí está el cuerpo aquí está lo que se puede ver entonces si soy yo o escucho lamentos acá o ruidos estamos cinco personas no sé si sea por eso o por otra cosa el tiempo pues hace que que todo esté derrumbado miren esto como detecta como subiera un rostro o algo como esto tiene mira detecta un rostro aquí estamos en otra parte del cementerio miren acá es lo que les comento que por ejemplo esas mantas yucarnales esas mantas contienen cráneos y cuerpos humanos ahí podemos ver hasta una una biblia una biblia aquí aquí abajo también podemos verlo todo esto de acá que pueden ver es una parte atrás del cementerio estas son unas plumas unas plumas no sabemos por qué por qué tengan unas plumas desconocemos pero todos todos están así como que fuera de sus tumbas miren esto esto es un cráneo un cráneo sorprendente esto lo que podemos ver acá como ven eso del cráneo en muchas partes del cementerio se puede ver que podemos encontrar muchas muchas cosas por fuera inclusive el cráneo que acaban de ver pues puede ser porque pues para que el que falleció pues se sienta libre no lo sabemos en realidad inclusive cuando es un niño hasta sus zapatitos y sus muñecas sus biberones le ponen para que pues se sienta en paz consigo mismo yo creo y pues puedes jugar o incluso poner sus prendas esto de aquí no sé que sea pero creo que son pertenencias del difunto o inclusive puede estar ahí adentro hay que pisar con cuidado porque pues son cosas muy antiguas y se puede desfundar este se ve que apenas acaba de fallecer porque todavía es reciente es reciente esto sé que esto lo suelo hacer en vivo o sea si no lo hice en vivo es porque no tengo señal aquí en la canque en Tianti por favor mejora tu calidad de señal para los pueblos por favor como comentamos siempre hay que tener mucho respeto hacia estas pues personas que ya dejaron este mundo y carnales para la gente que piense que estamos invadiendo profanando cosas no es así hacemos todo esto con respeto para llevarle pues esas imágenes a ustedes estas exploraciones que hacemos la verdad es para toda la gente que vino a York al guardia del inframundo ayuda cabezona trejo que pues la verdad como ustedes saben yo solo no vendría toda la parte de aquí es impresionante ver como los cráneos y como la gente es acostumbrada a tener a sus seres que ya partieron de este mundo pues fuera de sus tumbas todo ya pero obviamente hay que buscarle la lógica todo no todo va a ser siempre paranormal hay que buscarle la lógica yo puse la muñeca de una veladora por el peso yo creo que por el peso se habrá caído ahí usamos la lógica bueno se cayó por el peso pero ya sentada cuando yo tengo un espíritu bueno es una aplicación que se llama espíritu donde ustedes vas a hablar y te empiezan a contestar dicen que es que es esa aplicación y está grabado todo está grabado los como se llama las voces pero esta es es muy precisa cuando te contestan ahora te no trajiste el espíritu es que no tengo otro celular yo tenía otro celular entonces que es lo que pasa que el momento que a mí me dicen hola yo contesto hola y ya la muñeca sentada hace eso la mueve si estuvieras sentada por el peso bueno pues es lógico pero ya sentada que te la muevan que se mueva sola no pues ahí es donde usas ya como ahorita vamos a el guardián del inframundo va a ser un tipo como invocación para ver si se puede manifestar algo esto se hace a través de una muñeca que él tiene y esperemos grabar algo o o que se manifieste algo eso es trabajo que hace el guardián del inframundo en estos momentos se va a realizar el rito por parte de el guardián del inframundo esperemos a ver que que es lo que pueda pasar aquí entonces vamos a checar alguien que se quiera manifestar que esté con nosotros el día de hoy no venimos a dañarlos no venimos a perjudicarlos alguien que se quiera acercar acércate con nosotros y yucarnales ahorita nos encontramos en un rancho a las afueras de acanque vamos a bueno el guardián del inframundo va a realizar un ritual en este rancho y vamos a ver que si se puede escuchar algo o ver algo en estos momentos estamos atentrándonos al monte está poniendo las velas el alcohol la sal acércate a nosotros Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo todo ser que se quiera acercar manifiestate con un ruido ahí está sonando en la noria hay muchas matas hasta ahorita no se nos ha manifestado más que ruidos más que dicen ellos que no esperan pero no nos ha manifestado nada hasta ahorita y eso es bueno para mí que no estoy dedicado a estas cosas pero ha sido una experiencia muy buena aquí en el rancho pues creo que vamos a terminar este video si te gustó este video compartanlo reaccionen comenten sigan en sus redes sociales a todos los compañeros que nos estuvieron acompañando y recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque este es yucarnal es lo de hoy nos vamos a estar la próxima bye gracias No, 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 no.